El Flow es un podcast de euforia. Hola, hola, ¿qué más, parceros? Bienvenidos al podcast del Flow. Así es, ahora nos podrás escuchar todos los días para que disfrutes de todo el contenido exclusivo con todo el Flow. Escucha todos los chismes de parándula y todas las secciones que tenemos para ti. La candela del día, la corte del Flow, el whatsappazo y muchas más. No te pierdas absolutamente nada de lo que pasa en el podcast del Flow de Miami. Esto es la candela del día en el Flow. Bueno, en la candela del día estamos hablando de esta famosa empresa de Miami que te está pagando las horas que pasas en el tráfico para incentivar que regresen a la oficina. Tú haces check-in desde tu auto, al parecer no sé qué será, tendrá una empresa de GPS, y esto te cuenta, o sea, ellos te dicen, miren, nosotros estamos ofreciendo pagarles las horas del tráfico. Esta empresa dice que ellos saben que después de lo de la pandemia, del trabajo remoto, hay gente que no quiere volver a pasar tantas horas en el tráfico. A lo mejor tú que nos estás escuchando dicen, miren, yo estoy de acuerdo con eso, yo no quiero pasar tanto tiempo en el tráfico, me cansé de pasar dos horas. El día que se acabe el tráfico acaba el trabajo nuestro también. Por favor. ¿Quién nos va a escuchar? Pero, claro, la mayoría de nuestros oyentes están en el tráfico. Me deprimiste. Entonces, gracias a ustedes y al tráfico. Digo el tráfico. Bueno, con mucho respeto por el tráfico. Y tampoco estoy de acuerdo con los túneles de Elon Musk, porque ahí no hay señal para la radio. Es verdad. Elon, eso no. Elon no. Pero honestamente me parece que es un buen gancho, porque nuestros oyentes pasan mucho tiempo en la carretera. Ponele que entras al trabajo a las 8 de la mañana. En realidad tú estás trabajando desde las 6, porque ya estás preparándote para ir al trabajo. Bueno, pero tampoco apriételo ahorita. Ya te estás arreglando, ya te subiste al carro. Pero también tengo que pagarte el tiempo en la ducha. No, bueno, pero ya estás para tu trabajo. O sea, tu vida ya está en tu trabajo. Vas en el auto, estás una hora en el tráfico, ya estás corriendo el reloj de mi tiempo. Pero yo creo que también hay que pensar en los dueños de las empresas. ¿Te entiendo? No todo el mundo lo haría. Claro. Por favor, jamás. O sea, yo te entiendo lo del tráfico. Pero si también tengo que pagarte mientras desayunas. Bueno, no, desayunas no. Pero, por ejemplo, si te demoras dos horas para llegar, porque ese día hubo tráfico, como ayer. ¿Qué pasó ayer, Chama? Sí, en el Trumppec hubo tremendo accidente. ¿Cuánto fue la demora? Dos horas. Dos horas y llegó a dos horas y media. Alguien nos escribió, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, estuviste dos horas en el tráfico. Perdiste una hora de trabajo, seguramente, y no te la pagaron. Pues lo mejor sería. Yo sé que es irreal, no todo el mundo lo va a hacer. Los jefes deben estar enojados con nosotros. Pero dos horas en el tráfico, porque estabas yendo al trabajo, perdiste dos horas. Pero también para eso sal temprano. O sea, si tú sabes que te puedes encontrar con un accidente, tú sales más temprano. Y te quedas en una cafetería cerca del trabajo. Yo hago eso a veces. Bueno, ahorita no, porque salgo a esta hora que no hay cola. Cuando salgo a la madrugada no hay cola. Pero cuando antes estábamos en el chón en la tarde, yo salía antes. Llegaba tarde, llegaba tarde y dios de la vuelta. Yo salía antes y me quedaba cerquita del canal para volver a la hora. ¿Cuál canal? Este. ¿Esto no es un canal? Esto es una radio, corazón. Bueno, un canal de radio y televisión. Te digo de la tía de la cabeza. Miren, honestamente, esto de verdad que es, llama mucho la atención. Porque muchos dueños de empresas también dirán, espérate, pero no me pueden clavar así. Porque ahora me toca pagar un montón de plata si esta empresa lo pone de moda. Tengo una pregunta. ¿Esta empresa paga lo que ganas en la hora o un mes? No, lo que tú ganas en la hora te lo añaden. Si ganas 25 dólares en la hora te pagan el 25 dólares por esa hora. Pero multiplica esto por 50 empleados. ¿A cuánto se va a subir el payroll? Ay, pero nunca más te va a hacer esa empresa. Claro. Te va a encantar. ¿Es justo para el empleado? Sí. ¿Pero es justo para el empleador? O sea, aquí hay que ver la balanza. Por eso queremos preguntarles a ustedes. Como empleado y como empleador, ¿tú qué opinas? ¿Te parece justo que te paguen cuando vienes para el canal? O sea, que te paguen el camino a tu trabajo. O sea, que si pasaste una hora o dos horas en el tráfico, ¿te la paguen o no? ¿O te parece que a lo mejor no? Como está la vaina, está bien. ¿Como empleado, cómo lo ves? ¿Como empleador, cómo lo ves? Llámenos los jefes. También los jefes nos pueden llamar. Llámanos tú que estás ahí en el tráfico. ¿Cuánto pasas en el tráfico todos los días? Ay, Dios. 1-844-935-7469. 1-844-935-7469. Vamos a ver de nuestros oyentes cuántos pasan mucho tiempo en el tráfico. A ver quién tiene el récord de horas en el tráfico para llegar al trabajo y cuánto te deberían pagar por ese tiempo. Oigan, esta empresa está pagándole a sus empleados el tiempo que pasan en el tráfico. Traveling time. El traveling time se llama, ¿no? Algunas personas están de acuerdo, otras como este hombre que tiene una empresa nos dice que no está para nada de acuerdo. Se enojó. Escucha el punto de él, porque él viene bien interesante. Bueno, mira, yo tengo un taller mecánico y estoy escuchando a veces a mis empleados. Uno dijo que era una buena idea. Y yo dije, buena idea, mi c***. Señor, tampoco. Desde cuando yo tengo a ti que pagarte el tráfico, si yo no soy responsable de donde tú vives ni nada de eso, que tú vives lejísimo. Aquí la gente, además, se compra una casa en Hunter y después uno quiere que uno le esté pagando el tráfico. ¿Y qué es lo que viene después? Es que ahora ya te voy a tener también que pagarte el perfume para que venga a trabajar viendo rico. Si no quieres estar en el tráfico, párate temprano, bro. Yo no tengo que pagarte nada a ti. Bueno, es un poco tosco la forma de decirlo. Sí, un poquito, ¿no? Es un poco rudo. No le gustó la noticia. Pero tiene un punto. O sea, ¿qué es lo próximo? Ya estoy pagando el tráfico. Después tengo que pagar, ¿qué también? La ropa. Me parece justo el traveling time porque tú ya estás trabajando. Ya saliste de tu casa al de abajo. Claro, debo pagarte la ropa. Tu cuerpo está yendo hacia allá. ¿Debo pagar la ropa también? ¿Y la gasolina? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ah, pues, entonces quebremos todas las empresas porque ya no va a quedar nada de ganancia. Estás dedicando el tiempo a el trabajo. Perfecto. La gasolina también. Bueno, la gasolina sí, algunas empresas la pagan. La pagan también. Mira, tenemos a Dayan. Dayan, buenos días. ¿Tú qué opinas? Sí, buena. A mí mi compañía me paga también las horas. ¿Las horas del tráfico? Sí, sí. Desde que yo estoy en esta compañía que me pagan las horas del tráfico, yo nunca. Yo miro para los lados porque veo muchos carros. Nunca veo que hay tranques. Todo muy rico. No me estreso. No importa el tráfico. Ah, te encanta el tráfico, ¿no? Claro. O sea, si a ti te agarra el Trumpet en dos horas, tú no agarras lucha. No, no, no. Qué lindo paisaje. Y te hago una pregunta. ¿Cómo reportas cuánto tiempo estuviste en tráfico? Ah, no. El teléfono tiene un GPA. Ellos están controlando que yo no me desvío. Yo no camino a mi casa. O sea, te controlan más que la mujer. Eso está muy bueno. Claro, porque entonces, si no, jefe, me agarró ahí en el Trumpet en dos horas. Y mentira, te fuiste a comer ahí a Don Pan. Hoy en día ya no se puede mentir con el tráfico. No, no. No puede decir, estoy en tráfico. ¿Dónde exactamente está el tráfico? Sí, porque. Voy al mapa y veo que está todo verde. No, y escuchan a la chama también que dice el tráfico. Parcero, buen día. Mira, preguntémosle también a Adi. Adi, ¿te gusta esta idea? Hola, yo tengo como un punto de vista de los dos lados. Porque yo como empleada, a mí no me pagan la gasolina y yo vivo un poco lejos de mi trabajo. Ok. Entonces, pienso que depende en el tipo de compañía y también el tamaño. Porque mi papá, por ejemplo, es el dueño de una compañía de camiones que son choferes. Entonces, ellos, su trabajo es hacer cargas manejando. No se puede hacer eso. Y tenemos tres o cuatro que tampoco creo que tenemos el presupuesto para hacerlo si tuviéramos la oportunidad. Pero, por ejemplo, yo trabajo en una escuela que sé que es una empresa con mucho dinero y creo que lo pueden hacer. Pero hay otras personas que no creo que pueden tener esas oportunidades para ofrecerle eso a sus empleados. Claro, es que es un... Gracias, Adi, por llamarnos. Es un muy buen punto. Mira, los maestros estarían muy buenos que les paguen. O sea, por ejemplo, si tú tienes una empresa pequeña, va a quedar muy difícil. Hay mucho negocio de cinco o diez personas. Claro, pero es como dice... Adi. Adi. Y, por ejemplo, una escuela, maestros, una empresa grande, que tenga muchos empleados, que vea que llegan todos estresados. ¿Sabes qué? Tú pagas el Traveling Time y ningún empleado te va a llegar estresado al trabajo. Va a ser como la chama, va a encontrar otra forma de estresarse. Cuando supera una forma de estrés, aparece otra. Santi, págame mi Traveling Time. ¿Ves? Te da cuenta. Yo no soy tu jefe. Mira, vamos a... Adi, gracias. También está por aquí Lucrecia. Lucrecia. Lucre, buenos días. ¿Qué dices tú? Hola, sí, buenos días. Mira, pues fíjate que yo viajo de Westpam hasta Miami porque la compañía está acá y ellos me pagan gasolina y me pagan las horas que yo paso de tráfico. De Westpam hasta Miami, ¿cuánto te demoras diariamente? Casi siempre es entre una y media o dos horas. ¡Ay, qué rico! Dos horas del flow. ¡Bendito Dios! Bueno, pero dos horas del flow, ¿no? Oye, Lucre, entre hora y media... ¿A qué hora sales tú de tu casa más o menos? Tengo que salir a las 5.20 para yo llegar a las 7. A las 7. O sea, son dos horas de ida y dos horas de regreso. Sí, yo siempre cobro dos horas y gasolina y a veces me pagan los toles también. ¡Ah, no! Pero esa empresa es una mara, ¿eh? Pero yo quiero... Oye, ¿vamos para allá? Pero la felicito, ¿sabes por qué? Porque le pagan por escucharnos. Es verdad. ¡Lucrecia! Sí, 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 todo el tiempo. A veces voy manejando y digo, yo voy a opinar. Muy bien. Es que en dos horas nos da para que escuches bastante. No, ven para acá, más bien. Gracias, Lucrecia. Oigan, a todos nuestros oyentes que siguen llamando, vamos a tener el tema más adelante también. Porque muchos oyentes que... Pero Lucrecia creo que ha ganado, ¿ah? Es que Santi, eso pasa mucho. ¿Dos horas de tráfico? Hay gente que está dos horas en el tráfico todos los días porque, claro, viven lejos del trabajo. Pero es una locura. Pero le pagan por escucharnos, le pasa bien. Le pagan por escucharnos, ese es un buen plan. Entérate en el Flow Update. Muy bien, tenemos que hablar a esta hora con Rodrigo Durán desde el Centro de Información. A ver qué tenemos. Rodrigo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. A propósito de la emergencia en California por el tema de las lluvias, al menos 19 personas han muerto desde el inicio de toda esta serie de eventos climáticos. Se han encontrado conductores atrapados en sus vehículos por las olas, personas lastimadas por la caída de árboles. También una pareja murió por un deslizamiento de tierra y cuerpos han sido arrastrados por las inundaciones. Para esta semana, el servicio meteorológico ha pronosticado más lluvias. Por otra parte, un tiroteo en Florida en un evento del día de Martin Luther King deja ocho heridos. El hecho ocurrió en un parque de Fort Pierce. Fue un caos masivo. Como pueden imaginar, cuando sonaron los disparos, había más de mil personas aquí en el evento, dijo el jefe adjunto de la policía, Brian Hester, en una conferencia de prensa. Y cuando sonaron los disparos, la gente corría en todas las direcciones. Hasta ahora no se ha reportado ningún sospechoso bajo custodia. Y aumentan rápidamente las registraciones en las escuelas de Miami-Dade por el arribo de nuevos migrantes. Son niños de familias, en su mayoría provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. En plena mitad del año escolar ya hay 2.500 estudiantes más que los que se registraron en todo el año 2021-2022. Soy Rodrigo Durán y estas son las noticias para El Flow de Miami. Estás escuchando el podcast con más flow. No te vayas y siga disfrutando del mejor contenido que tenemos para ti. El 2022 fue un poquito complicado para Xbox porque sus lanzamientos de juegos en desarrollo exclusivo de la marca como tal, pues no se pudieron dar como se esperaba. En otras palabras, Redfall y Starfield fueron atrasados para este año. Así que lo grande, lo grande del año pasado no fue así. ¿Qué pasa? A principio de mes, Xbox anunció que va a llevar a cabo lo que es un developer directo. Esto va a ser el 25 de enero y el propósito es enfocarse en dos videojuegos que van a estar lanzando pronto. Así que lo más probable ahí tendremos las fechas oficiales. Va a ser Forza Motorsports para los fanáticos de los juegos de carrera y Redfall. Pero sin embargo, hay un videojuego que no está ahí y todo el mundo está extrañando también de la gente de Bethesda y es Starfield. Acaba de salir una información durante la noche donde nos está dejando saber que aparentemente, aunque el juego está previsto para lanzarse en lo que es la primera mitad del año, ¿verdad? O sea, como quiera fue atrasado un poco más. Esto nos ha salido a la luz pública de parte de Bethesda o Xbox, pero sin embargo, eso es lo que se está diciendo en estos momentos. No por mucho, o sea, que estamos hablando de que debe lanzar para eso de septiembre, entre julio y septiembre, pero sin embargo, que al principio del año como tal, que era como se esperaba, eso no va a suceder. Tenemos más detalles al respecto y me gustaría compartirlos con ustedes a través de la plataforma de Yo Soy Un Gamer, así que búscanos en cualquier red social, así mismo como Yo Soy Un Gamer, para que estés al día con lo último en videojuegos. Ahí me consigues en Instagram como jambo puertorrico, hacha al principio, todo junto, jambo puertorrico, y con eso lo dejo mi gente. Aquí jambo, me fui. Honestamente, estoy muy triste. Voy a ser muy honesto con ustedes. Estoy lindo. Ayer estábamos haciendo un live ahí en la cuenta del Flow y Laurita hizo una denuncia que la misma Chama se sorprendió. Chama, ¿qué fue lo que dijo ella exactamente? Laurita ha dicho que con el pasar de los años los besos con lengua se enfrían y se acaban, y que ella lleva 17 años de casada y que ella ya no se da besos con lengua o besos apasionados con su esposo Santiago. Que porque aburren. Que porque aburren y que eso de que le quede la boca roja no le gusta. O sea, te dijo que besas mal y aburrido. Y yo me puse a pensar lo que para algunos es basura, para otros es tesoro. La cafetera que a ti no te funciona, otra persona querrá tenerla. El carro que a ti ya no te gusta, otra persona querrá manejarlo. La cama donde tú ya no te quieres subir, otra persona querrá subirla. Así que el colchón, que para ti ya no es cómodo, para otros será cómodo. A alguien más le gustarán mis besos. ¿Sabes que anoche? Ok, se besaron. No, lo dije ayer en el programa de ayer. Lo dije, dije, no dije que me aburrían. Ay, ¿tú sabes qué? Me acabo de acordar. Me pidió perdón anoche. Sí, por eso, a eso iba. Anoche me pidió perdón. Lo dije al aire, dije, cuando te casas y llevas muchos años juntos, los besos de lengua se mutan a otra cosa. ¿A qué? A otra cosa. No hagas la gran chama, que es darle la vuelta y quedar bien. No, no, no. No te quedas una hora besándote, ¿me entiendes? No te quedas una hora besándote como cuando eras novio. Laura Natalia Jiménez. Te besas tres minutos y después vas a otra cosa. Laura Natalia, después de 17 años, los besos apasionados en pareja aburren. No significan lo que se dice. Laura Natalia, los besos en pareja después de muchos años. ¿De cuánta duración es el beso? ¿Se acaban? ¿Cuánta duración es el beso? Un minuto máximo, después dame otra cosa. Mira que no me están quedando ganas de casarme después de esto. Tú no vengas a mentir al ángel acá, que tú tampoco te demoras una hora. Tú dices que tú solo los domingos besas a Eduardo. Yo sí doy besos apasionados. Y que si el domingo es bisiesto, no entra. Y yo sí disfruto un beso. No. Yo sí disfruto un beso. Y si me parece un gesto romántico y lindo. Si no tienes tiempo ni siquiera para peinarte. Bueno, pero cuando tengo el tiempo, lo disfruto el beso. No. Yo quiero preguntarle a nuestros oyentes. Son todos unos mentirosos los que dicen que casados se besuquean como cuando eran novios. Yo quiero preguntarle a nuestros oyentes. Los que llevan mucho tiempo de relación, ¿se han casados o no? Cuando llevan mucho tiempo de relación, ¿los besos disminuyen? Quiero sentirme que le pasa a todo el mundo y que no solamente a Shakira y a mí. Ay, tú te sapsas. Quiero preguntarles de verdad. ¿Esto es algo que pasa en todas las parejas? Y a continuación voy a contar cómo le pedí perdón anoche a Santi. No, no, eso no se puede contar. Sí lo voy a contar. Mira, me autodedico a esta canción de Rosalía. ¿Cuál es? Despechada. ¿Saben qué? Llámenos. Con el pasar de los años, ¿los besos apasionados se pierden? Abrimos líneas telefónicas. Vamos a preguntarle a nuestros oyentes si es verdad que esto se acaba con el tiempo. Comencemos a esta hora con Rosemary. Rosemary. Hello, buenos días. Buenos días, Rosemary. ¿Tu vida es tan triste como la mía? Ay, no, mi amor. Mi vida yo no la hago triste. Si tú quieras, mira, a ver, ahí está mi numerita. Entonces nos besamos tú y yo, pero sí. Bueno. Estoy de acuerdo con Laurita. Según van pasando los años, los besos ya no son iguales. ¿Te das cuenta? Las cosas van disminuyendo. Rosemary. Uno trata. Rosemary. Perdóname, pero eso es una decisión de cada uno. Si los besos disminuyen es porque tú quieres, Rosemary. No, mi amor, que yo lo dejo, le saco la lengua, le saco la lengua. Bueno, 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 ya. No hay nada más rico que un beso que la lengua llegue hasta la tráquea, Rosemary. Pero claro que sí, pero llega el momento que ya no es igual como al principio. Exacto. Ya después de 15 años, ya vas por 19, por lo menos yo. Sí, hay cariñitos, cosita pa' aquí, papito lindo pa' acá, mamita rica pa' allá. Un besito, un piquito, dos o tres segundos, pero ese fue lo de que se quedaban pegados y parecieron un ciclo. No, 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 dos o tres segundos, dos o tres. Esa cosa. Ay, qué triste, me río, me río, pero lloro por dentro. Esa cosa de estar pegados, chentos, con la boca, no, ya no, vamos a ir. Rosemary, un besito para ti, pero sin lengua. Muy bien, también está a esta hora J-Man. J-Man, parcero, ¿tú qué dices? Oye, mi hermanito, buenos días para todo el mundo. Bueno, primero que nada, quiero decirte que veo 21 años con mi esposa. Y no es menos cierto que quizás la consecutividad de los besos disminuye un poco, pero la pasión sigue estando igual o más fuerte que nunca. Claro, no, no, no. Son cosas diferentes. J-Man, mi madre, ¿me repites cuántos años llevan juntos? 21 años. 21 años y todavía se dan besos apasionados. Claro que sí, pero además, mira, tienes que poner algo en práctica, tienes que darle cariño y disgusto para que se peleen un ratito y después se extrañen más. Cariño y disgusto, yo creo que ese es mi problema. Eso lo tenemos. Yo no le doy disgustos, lo único que le doy es amor. Pero eso te doy disgustos. Así que tú sabes qué, J-Man, gracias por ese consejo, parcero. Mira, también tenemos a esta hora a Isabel. Isabel, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, Isa, y quiero preguntarte, en tu caso, ¿besas todavía o ya no? 20 años de casada, estoy con Laurita. O sea, no es que esté con Laurita, es que es un hecho, es un fact. Claro. No hay discusión, piquito, piquito, mucho cariño, pero ya eso que tú lo veas, que llegas del trabajo y ya ven y te doy, eso no existe. O sea, existe para específicas ocasiones nada más, pero de día a día eso no hay besos apasionados. O sea, Isabel, tú ya no visitas la tráquea de tu esposo. Sí, pero en ocasiones muy específicas, pero día a día, normalmente, no. No, pero qué es esto que está pasando aquí, mira. Santi, la babosería. No, eso, primero que nada. El intercambio de babas ya no es normal cuando estás casadote. Mira la cantidad de líneas. Porque sé que la gente está conmigo. Yo quiero preguntarle al abogado. Preguntémosle. Que en este momento lo tengo en la línea. Si es verdad que la chama todavía le da besos apasionados. Pero quiero que me diga cuánto dura el beso. No, que le diga si se besa o no. Señor Rodríguez Law, buenos días. Buenos días, buenos días. Señor Rodríguez Law. Qué lindo, hola, amor. Como, ahora sí le dice amor y lo mal que habla de él aquí. Yo quiero preguntarte algo, querido Eduardo. La chama se caracteriza por echar cuentos al aire como loca. Ven de hueco. Ella dice que todavía ustedes, después de 11 años de relación, se dan besos apasionados. ¿Y cuánto tiempo duran? ¿Esto es verdad o es mentira? Esto es absolutamente cierto. ¡Bravo! Ahora, Laurita pregunta que cuánto duran. Y la verdad es que yo no tengo ni idea porque son así tan... ¿Rápidos? No, al contrario, caballero. ¿Qué? Pierde la noción del tiempo. No pierde la noción del tiempo. Ay, por favor. Es que te digo una cosa. Por favor. Es de otro nivel. Esto podemos hacerlo en una corte bajo juramento. Porque es que yo no le creo a Eduardo. Y si te lo dice un abogado hay que creerle. Mira, primera vez que Eduardo sale al aire. Edu, yo tengo una pregunta, Edu. ¿Por qué ella siempre dice que nunca tiene tiempo? Exacto. ¿A qué hora si ella nunca tiene tiempo? Bueno. Cuando se quiere, se puede. Con eso no vamos. No, no le ayudes. No le ayudes que él no sabe mentir como tú. Mira, esto es puro enredo de corte. Uno tiene el tiempo cuando uno consigue el tiempo. O están mintiendo, o no se ven nunca. Y entonces, una vez al mes que se ven, se ven sentas horas. Ahí está. Me voy por la segunda. Sigue conectado al podcast del Flow de Miami y sigue disfrutando de las notas más curiosas y divertidas. Información deportiva al comenzar la semana. Bueno, comenzando en este martes, nuestra querida Andreina nos cuenta. Buenos días. Hello, hello, hello. Mi gente bonita del Flow, ¿cómo están? Feliz martes, que huele a lunes. Vamos a hablar para los que se quedaron de fin de semana a largo, lo que ha ocurrido con nuestros Dolphys. Fueron eliminados con mucha dignidad, por cierto, cuando le dieron una batalla de último minuto a Buffalo Bills y perdieron su marcador. Fue finalmente 34 por 31 en el Super Wheel Car Weekend el pasado día domingo. Sin embargo, lo que queda en la historia contemporánea de un equipo que no gana el Super Bowl en casi medio siglo. Vamos a saltar a hablar del baloncesto y de lo que ha pasado, sí, en la jornada del día de ayer con nuestro hit. Lamentablemente no pudieron vencer en Atlanta. Vimos a Murray, que anotó 12 de sus 28 puntos en el último periodo y el equipo de Atlanta contuvo el intento de dar la vuelta al hit de Miami para ganar 121 por 113 y ligar su tercera victoria. También debemos mencionar a Tyjoon, que agregó 24 unidades por el equipo local, que nunca estuvo en desventaja y se colocaron con porcentaje de 500 con esa victoria. Muchachos, espero que la pasen bonito. Bye bye, hasta tomorrow. Pongan atención, mucha atención, que llegó lo último de la farándula con el chisme de la chama. La novela continúa, Piqué, Shakira. Estuve, por cierto, viendo este fin de semana una entrevista al productor, Keitin creo que se llama, yo pensé que la había hecho Shakira sola, pero no, la verdad que la hizo acompañada con un productor colombiano, con Bizarrap, que también metieron mano ahí y contaba que habían cosas peores. Peores, ¿qué es lo que es? Sí, peores en la canción y que ella se controló por cuestiones legales. Bueno, hay rumores de que Piqué supuestamente la quiere demandar, lo que sí está claro es que Piqué se está burlando de Shakira. Pero tú sabes que con esto del Casio que mostró en el Kings League, que mostró que tenía el reloj, que Casio ya desmintió. Sí, él dijo que Casio iba a ser patrocinante oficial de su programa. No se puede hacer eso. Ya Casio lo desmintió y dijo, miren, nosotros no vamos a soltar billete ahí. También llegó en un carro Twingo. Ayer llegó a trabajar en un Twingo y entonces sonríe para que todo el mundo lo grabe. Y no sé si hace el patán, si hace como el loco en sus entrevistas. Pero sí está facturando, ¿eh? ¿Por qué? Porque ahora todo el mundo está viendo los streams, todo el mundo está viendo la liga de qué le está haciendo con sus amigos, porque ven qué va a decir, con qué va a salir. Sí está facturando él. Perdón por la palabra, pero Piqué está quedando como un idiota, ¿eh? O sea, está quedando como un tonto. ¿Tú crees? Me parece que está quedando como un inmaduro terrible. Ahora, más que nunca, me doy cuenta que Shakira es mucho mujerón para él. Y todo el mundo apoya a Shakira. Una que nadie se imaginó que le iba a mandar un mensaje fue Paquita de la del Barrio. ¡Ay, la amo, Paquita! Paquita ya le contestó, a ver. Mi queridísima amiga y compañera Shakira, soy Paquita la del Barrio. Por ahí supe que tuviste, pues, un problema con tu familia. Yo estoy contigo porque soy mujer. Y si alguien en la vida sabe de estas cosas, esto, amiga, pues, ¿qué te puedo decir? Que le eches muchas ganas. Lo importante es que tienes tus hijos, tienes por quién vivir y tienes todo en la vida, amiga. Paquita me suena como una mujer a la que le han fallado bastante. Pero qué mal consejo. O sea, Shakira sigue adelante. Qué mal consejo. Pero no, pero es que nos queda de otra, chavo. ¿En qué le va a decir? Dile más, dile, mira, métele por aquí, dale, saca la canción y luego saca una película a Shakira para que le robe más plata. Tienes razón, Santi, que Paquita tiene la vocecita como de mujer. De que yo creo que se ha enamorado muchas veces y muchas veces le han fallado. Porque, mira, si te enamoras de Paquita ni se te ocurra meterle los cuernos a Paquita, pero te va a hacer una canción. Paquita yo siento que es el tipo de mujer que si tú le fallas, te la corte. Ay, Dios. Disculpen que sea tan gráfico. Y al fin, sacaron la bruja del balcón. ¿Se acuerdan que Shakira había puesto una bruja de juguete, de estas de Halloween, en el balcón? No se sabe si la bruja era para la suegra o para la prensa. No, Shakira estuvo de party el fin de semana ahí en su casa. Sacaron la bruja ya. Con música a todo volumen, eh. A todo volumen. Está viviendo la vida loca, está bien. Sí, está. Ahora está soltera, a ver quién se anima. Sí, sí. Bueno, es un mujerón, pero se nota que tiene un carácter. Te amo, Shakira. Dicen que va a tener, no, es que está muy vulgar lo que me dijeron, pero dicen que va a tener una canción con Karol G sobre Piqué y Anuel. ¿Cómo se llama? Bueno, ya, 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 ya. Muy buenos días, parceros. Primero hay que hablar de noticias. ¿Cómo estuvo el fin de semana de Martin Luther King? Bueno, ya no tanta moto, sino más bien bicicletas. Un dispositivo de seguridad a lo largo del condado de Miami-Dade garantizó la movilidad y el orden público durante la conmemoración del día feriado de Dr. Martin Luther King Jr. Unidades de la Policía del Condado, de la Ciudad de Miami, así como de la Agencia de Miami Gardens, se tomaron las calles para evitar contratiempos y reaccionar ante cualquier novedad. Este año los protagonistas fueron ciclistas que se tomaron varias avenidas del norway del condado con acompañamiento por tierra y por aire. Claro, lo raro era ver, por ejemplo, bicicletas en el Turnpike, bicicletas en el Palmetto y tú decías, esto es, imagínate, había que tener mucho cuidado porque a lo mejor podías atropellar a alguien, pero afortunadamente no pasó a mayores. Y quizás sin protección, ¿me entiendes? Casco, porque claro, cuando no estás en bicicleta, acá creo que tienes que usar casco, ¿no? Sí, por supuesto. Para estar en la calle. Nadie la usa, pero... Bueno, escuchen esto, Miami Sea Aquarium va a liberar a la ballena Lolita después de tener 50 años en cautiverio. La van a regresar a su hábitat debido a un acuerdo de licencia ante el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Va a estar siendo liberada en el Océano Pacífico Norte. Y la verdad es que, no, yo estoy feliz, pero al mismo tiempo preocupada porque estuvo 50 años en una piscina grande y de repente soltarla al océano es algo complicado de pensar, ¿no? Yo, es que ahí hay una controversia en Instagram porque las personas dicen, qué bueno que la están liberando, pero otros dicen, claro, pero si estuvo 50 años en una piscina, la sueltas al mar abierto. Y que está viejita también. ¿Vas a ver sobrevivir? Sí, eso es lo que estoy preguntándome yo también. Y bueno, sufrió una enfermedad respiratoria el año pasado, ha estado muy enfermita durante los últimos años, así que son sentimientos encontrados. Es como tú sueltas nuestro perrito Max. Oh, no. Lleva 11 años viviendo en nuestra casa. No sabe. Si lo suelto aquí, lo suelto aquí en la calle, no dura media hora porque no sabe ni siquiera los carros que son. Claro, no saben cómo comen, sí. O sea, cómo ella va a cazar. Y más si está viejita. Es un tema controversia, pero al mismo tiempo. Controversia. Qué bueno que la están sacando de la piscina. Eso, es como que estás ahí. Está como, ¿para dónde? ¿Qué hago? ¿Me alegro o no me alegro? Exacto. Muy bien. Oigan, a continuación hay que hablar de este tema, parce. Bueno. No podíamos no hablar. No podíamos no hablar. Porque la chama lo primero que nos hizo cuando entramos fue... Nos robaron. Nos robaron. Sí, la chama. Chama, ¿qué fue lo que le robaron? Perdón. La corona del Miss Universo. Bueno. Miren, y yo honestamente lo quiero preguntar. Chiquita. Primero, tengo varias preguntas. Choro y todo. Varias personas, varios hermanos venezolanos me han dicho... Y dominicanos. Nos robaron. Varios hermanos dominicanos me han dicho, nos robaron a nosotros. Y colombianos. Y varios colombianos me han dicho, a nosotros también nos robaron. Ay, a mí me gusta USA. Perdón, me voy a agarrar un par de enemigos, pero a mí me gusta. ¿Qué pasó con la Argentina? No, no llega nunca. ¿Pero por qué? No sé por qué. No, nosotros tenemos las tres estrellas del mundial, tranquilo. Ay, sácalo. Y tengo una pregunta. ¿Te imaginas ganar Miss Universo también? No, ahí sí que la envidia del mundo. Y tengo una pregunta. Todavía estos concursos de belleza. Esa es la pregunta que me gusta. ¿Deberían seguir o esto ya está mandado a recoger? ¿Esto lo disfrutaban nuestra mamá y nuestras tías? ¿O todavía esto...? Mira, la chama tiene veintipico y lo ve como si fuera el mundial. A continuación, lo vamos a debatir aquí en el Flow. Entérate en el Flow Update. Muy bien, lo primero es cómo estuvo el día de ayer, el día de Martin Luther King. Pues muchas preocupaciones por las motos, por todo lo que ocurre normalmente en este día. ¿Cómo se desarrolló? Un dispositivo de seguridad a lo largo del condado de Miami-Dade garantizó la movilidad y el orden público durante la conmemoración del día feriado de Dr. Martin Luther King Jr. Unidades de la Policía del Condado de la Ciudad de Miami, así como de la Agencia de Miami Gardens, se tomaron las calles para evitar contratiempos y reaccionar ante cualquier novedad. La verdad que salió todo muy bien. Felicidades a nuestros cuerpos de policía, del condado, de las ciudades, porque estuvo todo bajo control. Bueno, hay una noticia que está fuerte en nuestra cuenta de Instagram, porque hay un buen debate ahí. Arroba el Flow de Miami. En Miami, sí, Aquarium va a liberar a Lolita, la ballena, después de tener más de 50 años en cautiverio. Fue atrapada en 1970 para que formara parte de este espectáculo. Y ahora, 50 años después, deciden soltarla, jubilarla, como dicen ellos, y la van a transportar a las aguas nativas cerca de Puget Sound, en el Océano Pacífico Norte, donde fue acorralada y capturada. En el mismo lugar que la capturaron, la van a liberar. Entonces hay un debate interesante, porque son 50 años, es un animal que no es salvaje, ya no sabe cómo comportarse en su hábitat natural. Entonces está en ese sentimiento, Santi, encontrado como que queremos para ella, para que tenga un buen final, digamos, porque es viejita ya. Yo estoy en la mitad. Te explico por qué. Me encanta que la liberen. Creo que se demoraron mucho. Creo que el lugar donde esta ballena debería estar era en su hábitat natural. Entonces me alegra porque la liberan. Pero al mismo tiempo me pregunto, ¿vas a ver sobrevivir? Es como nuestro perro Max, lleva 11 años con nosotros en la casa. Si yo lo suelto el día de mañana, me lo atropella un carro en cinco minutos. Claro, no sabe cazar, no sabe comer por él solo. Le servimos la comida todos los días. No sé, honestamente no sé. ¿Cuánto va a sobrevivir Lolita? Bueno, estaremos obviamente pendientes de la noticia. Por ahora la trasladaron a un estanque más grande para que esté más cómoda. El debate está ahí en Instagram, arroba el flot de Miami. Ustedes pueden opinar ahora mismo. Y la demanda de un fármaco contra la diabetes está en aumento, aunque la razón principal no es la lucha contra los niveles de azúcar, sino perder peso. Semaglutide fue creado para combatir la diabetes tipo 2. Pero al darse cuenta de que rebajan muchas personas sanas, han comprado este medicamento creando un problema de inventario para quienes realmente tienen la enfermedad. Médicos y especialistas continúan preocupados por el cuidado de sus pacientes. Hay que tener cuidado porque si no tienes diabetes... ¡Qué locura! No te la tomes. Todo por rebajar. Las cosas que la gente hace por rebajar. La verdad me sorprende cada día más. Tomar una medicina que no sabes cuáles son sus... Contraindicaciones, exactamente. Y te la tomas porque solamente rebajas. No. No, prefiero el agüita con limón en tibia en la mañana. Y piña. ¿La piña? ¿Cuál es la de la piña? La de la concha de la piña. Es la que hago yo. Te agarras la concha de la piña, la pones en agua a hervir, esperas 15 minutos con el agua hirviendo, luego ya... Y esa agua es la que te tomas todas las mañanas, te desinflamas. Agüita de concha, entonces. Agüita de concha de piña. Agüita de concha de piña. A nuestros hermanos argentinos, muy buenos días. Gracias por escuchar el podcast del Flow con noticias, entretenimiento, humor y más. No olvides suscribirte a este podcast desde la app de Euphoria o en cualquier plataforma y escucha todos los episodios que tenemos para ti. No te pierdas absolutamente nada de lo que pasa en el podcast del Flow de Miami.